Vámonos con eso que dice Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque se quiere morirme de una cruda Sabes bien, es culpa tuya por no poderme olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro en torrella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera, todo está cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando el timoreo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no es verdad De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Te amo, te amo y no es verdad Te amo, te amo y no es verdad Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a practicar Al rato siento que me abrazas y me besas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando te vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque todo estoy no está De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Bueno, los aplausos que se escuchen Por ahí para toda la gente bonita que nos acompañaron esta tarde Por ahí para que se quiten el frío Los invitamos a que pasen a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!